Y siguen llegando los invitados a nuestra fiesta Bienvenidas a toda esta gente linda Aquí estamos y continuamos con cariño En esta fiesta tan bonita, dedicada a Angelito Pobras Maestro, se merece este cariño El tiempo es testigo y aquí estamos Vamos a aplaudir con cariño, vamos a ver sus manos, todo el mundo, ¡vamos! ¡Cas, cas, 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 casos ¡Comisario! El problema del chuchaki, el comisario municipal al otro día Cuando era joven me tomaba un chavo Y me dormía en un portal Recuerdos aquellos Nos estamos gozando ahora ¡Sí, señor! ¡Eso! Acaba de llegar mi teniente, Rosero Fíjate mi teniente Bienvenido a la fiesta Tomarás un chaguito Tomarás un chaguito, vea Compadre un beso Sírvale un chaguito, vea Por favor ¡Eso! ¡Háganle bailar! Bienvenido a los invitados ¡Qué bonito que toquen el melodio, ¿no? ¡Con saoco toca! Sigan bailando a los invitados Esta es la fiesta con cariño para Angelito Corras Maestro Bienvenido sea A este cariño grande de esta fiesta hermosa Angelito, han venido también los hermanos Aguirre desde Uyumbicho Trayéndole al alzaoco también Y acaba de llegar Adivinen quién es El que toque el bajo El marchito Kendo Que viene desde Hama Donde los taxis tienen orejas Bienvenido también Bienvenido ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Servirá le un chaguito al Marco, vean Pero con cola le gusta No le dejaré ir porque sabe hacer descuidar ¡Qué bonito que está esto, ¿no? Que las mujeres sirvan un chaguito Solo bailando están Sirva, sirva, vean como a gritar gloria Sirva, sirva, vean como a gritar gloria Sirva, vean como a gritar gloria ¡Eso! ¡Salud, salud! Le den un chaguito al homenajeado Pero con viaja Qué bonito que estás Eso Eso, 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 eso Viva los invitados Viva Viva los taitas de Guagua Viva Eso, a ver esas manos Esas manos que se han de hacer tierra Tierra, tira, tira Eso 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 Enseñando la rodilla patronista Y es que es así Bailará nomás Desde Cayambe Desde ese sector tan lindo de nuestra patria En la parroquia Juan Montalvo Este cariño Para toda la gente bailadora Eso Pa' que lo gocen Bailarán los compadres, vean Recibiré el bien bonito Para ellos hay mesa paz Eso Es un traguito Salud Salud Eso Que linda Que linda huambra la montalveña Que buena, ¿no? Que buena, ¿no? Muy buena, está linda, ¿no? Pero quince años de alejamiento Si no sirva de aquelito Eso 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 Y háganos todos los real El esto sí está bonito Eso Pegadito, pegadito Eso sí Así Tú Suyendo la Naco Eso Dele la vuelta Dele la vuelta Eso Y Y Y Y Y Y Enseñando la piedra Enseñando la piedra Eso La rodilla Eso Y Y Y Y Y Usted Solo pensando En comer El guante Más luego De todo hay De todo hay No se preocupe Eso Que viva la santa Que viva Eso Que sirva Solita Con una Putina Todos Los que estamos Aquí Que viva la fiesta Para que se llue Bien Bienvenido Bienvenido a los invitados Y esta es la tumba Quiqueña Para que lo gocen Para que lo recuerden Para que lo vivan Sí Sí señor Mis paisanos Allá en Venezuela Un abrazo Para ustedes Con recuerdos Y lo bailan Bien bonito La tumba Quiqueña Quiqueña De mi amor Y Y Besa Que te besa Poquita de cereza DJ Y que baile con toda esta gente Siguiendo la música nacional De mi hermosa música ecuatoriana Para toda nuestra gente Allá en los Estados Unidos Los que están fuera de nuestro terruño Para que lo sientan Para que lo sientan Con cariño Y bailen Con amor Música Música Vivan los homenajeados Sí señor Beso Beso Música 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 Servirán, vean Servirán un taquito Porque acá no estamos nada Música Solo bailando Y no da mucha grito Vean Música Salud, salud Música 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 El amor que me juraste Juan Brita linda Música 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 Y sigue el cariño de esta casa Música 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 Sigamos bailando, sigamos gozando con la pena aunque sea Eso es nuestra vida, eso es nuestra gente Eso es todo, eso es el calor Sí señor, vamos a bailar Bailando a la antigua vea Ahora solo baila no, 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 no Vamos a ver como baila, mamá Así Saltadito, saltadito, ahora si no se ponen a llorar El cariño de esta fiesta Sigamos bailando, a ver esas manos conmigo Todos con cariño, vamos a ver Eso Llevar a la santita Esa es mi comadrita, sí señor Son las cinco de la mañana Que vivan los aguantones Que vivan Debe angelito Usted como homenajeado que está con nosotros Vamos para adelante Vamos bailando Demos la vuelta Que vivan los aguantones Darán el luchadito ante la corneta ¿Qué hora son de angelito? Ya las cinco voy a Pero estamos aguantando un poquito Para levantar a la cuenna de la mitad ya Para que siga bailando Que viva la fiesta Que viva De aquí para más de mi chucha De aquí Donde los vuelos de lucho, vea Allá en la invabora y veinticuatro de mayo Que así te entienden, no Brincadito Brincadito A ver, brincadito Que esto es la bomba La bomba La bomba Manuel 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 Espinosa Recordándote con cariño Sigue pidiendo en la música Sacando ese pañuelo Sacando ese pañuelo Eso En estos carnavales En los carnavales que hagan en su casa En la calle En el mundo entero La bomba Manuel Baile compadre Carlitos Eso 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 A ganar la vuelta A ganar la vuelta Bienvenido a la bomba Seguido Ciudadano del mundo Eso Ese es mi amigo Eso ¡Ese es mi amigo! Eso A ver esas mujeres que sirvan A ver solo las mujeres que sirvan Vamos conmigo, eso Con la bomba, trincada, trincada A ver, dale la vuelta, con mi carna, con mi carna, eso Está palpeando el piso que el de abajo no duerme esta noche Eso El traguito, el traguito, no puede faltar un traguito, ya ves un poquito Eso 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 El bolito, lojano El fundas Baile, 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 con todo cariño Ese Y ahora le ha hecho guiso el flaco, venga el flaco, morales Y ahora le baila Que viva la fiesta Que viva Que viva mi pareja Que viva Que viva También llegan de Loja De la provincia de Bolívar En este homenaje sincero Al sentir de nuestro pueblo De el sentimiento de esta música Bienvenido Bienvenido a los amigos de Cayambe que vienen a bailar acá en esta fiesta Bienvenido a la gente de la serranía ecuatoriana A que lo sientan Bienvenido Juan Paredes A que baile y se tome un trago en esta casa Eso Vamos a ver con esas manitos Todo el mundo conmigo Y dice Eso Vamos Bienvenidos todos los chagres de la ciudad de Quito Donde bailamos bien bonito Sacando el pañuelito Eso Así Baile Eso 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 La grande tomada es en el bijote vea Solo compensando está Ahí hay una buena mostra vea Unas trenzas bien bonitas Haga de bailar Haga de bailar Con esta la orquesta no lindo suena Por acá están diciendo que son como un puro ser y otra cosa Para andar la botella vea Hay libertad de zapatear Zapate nomás No importan las mediasuelas Dele Dele nomás Eso Eso DJ Ete 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 Ete